Hola, soy Manuel Hernández, grande para el canal, y nada, mira con quién estoy, Maripaz Rubi González. No sé si se acordarán, ¿vale? No sé si se acordaréis, ella estuvo aquí con nosotros, haciendo una reacción a D-Max. Maripaz, muy buenos días. ¡Grande D-Max! ¡Grande D-Max! Muy buenos días. Muy buenos días, Lolo. Muy buenos días, y buenas tardes también, buenas noches, porque depende de dónde estén. Para todos los públicos. Para todos los públicos. Maripaz me ha comentado algo, que esto es por lo que hago, por lo que hago los vídeos, por lo que me ha comentado ella. Maripaz, ¿qué te pasa con D-Max? Pues bueno, hace un añito así aproximadamente... ¿Año y medio? Año y medio, sí. Vine a hacer una reacción contigo de D-Max, un artista que yo no conocía. Exacto. Cuando lo vi por primera vez, es que me ha enamorado. ¡Anda! Totalmente, totalmente. A ver, esto es un canal que realmente no tenemos corte, no hacemos corte para, si nos hemos equivocado, aquí lo que salga, salió Maripaz. Natural, como la vida misma. Natural. Pues mira, ella me ha dicho que lo que ha acusado mucho es Spotify, ha acusado, pero muy poquitos vídeos por tema de tu trabajo, porque tú, ¿qué es lo que haces? Pues mira, yo soy un poco versátil. Lo mismo, te canto, que te bailo, que también soy mamá, también estudio, hago muchas cosas a la vez, lo que se puede. Vale, y ahora estás involucrado en un mundo nuevo para ti, que es salir en una comparsa de carnaval, ¿no? Me encanta el carnaval desde que soy muy pequeñita y pues este año he sentido esa curiosidad de poder emprenderme en un nuevo camino y conocer pues lo que es el carnaval desde primera mano. Vale. A cámara, ¿vale? Háblales a ellos, a mí ya me tenéis muy visto. ¿Por qué? Porque también salgo yo en la comparsa en la cual sale Maripaz. Sí. Desde aquí un saludo a la comparsa. Bueno, vamos a hablar de Dimax, ¿vale? Sí. Ella no ha visto muchos vídeos de, por lo que ella ha dicho, está en el gimnasio, está en la comparsa, es mamá, lleva una casa para adelante y trabaja y estudia también. Entonces, ¿qué tiempo tiene? Pues ha sacado un huequecito para nosotros, ¿vale? Maripaz, te voy a enseñar un vídeo que tendrás que mirar aquí, ¿vale? Tenemos dos pantallas, ¿vale? Para que ella mire. Entonces, la que tú tienes que mirar es ahí, acuérdate, como la otra vez. Sí. Esta viene con subtítulos. Vale. Quiero que veas, porque es un videoclip muy bonito, creo que te vas a identificar muchísimo con este videoclip. Ajá. Bueno, prepárate, porque creo que te va a gustar muchísimo y es muy emocionante, muy emocionante, la verdad. Qué guay. Solamente te voy a dar una pista. Creo que algo te va a sonar. Ya está, ¿vale? ¡Oh! ¿Preparada? Preparadísima. Haciendo, ¿eh? Nací preparada. Nací preparada. Pues venga, pues vamos a ver un videoclip en el cual ya vosotros y vosotras la habéis escuchado y la habéis visto. De aquí una Dream que va a haber un buen tema. Oh, un ángel. ¿Te puedes creer que se me están poniendo al pro de punta? No, pues todavía no he empezado. Es que no he empezado todavía. Es que yo os voy a confesar una cosita. Se espera un poquito, se espera un poquito y va. Ahí está. Soy muy amante de los ángeles caídos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo ha dicho? ¡Sí! A ver, sabes que tengo que ir cortándolo, ¿no? Sí. Por los derechos y demás, ¿vale? Antes de seguir con el vídeo, por favor, siempre lo digo en el final, pero esta vez lo voy a decir al principio. Suscríbete al canal si no te has suscrito, dale un buen me gusta, ¿vale? Unirse al canal que siempre es un buen apoyo de traer gente aquí al canal como es Ruby, Maripaz. Y nada, apoya al canal, por favor. Bueno, sigamos, ¿vale? Lo ves bien, ¿no? Guau, sí. Te va a encantar. ¿Te das cuenta? Es que tengo el calor frío, te lo juro. Ya, qué bonito. Sí. No, 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 no. Lo estoy tercero. lo sigamos sé que te estoy dando con perdón a la palabra te estoy puteando mucho porque para poder poner esa ventanita para intentar que no me lo cogen todos los derechos de imagen y demás pues no se ve tanto como debería verse la pantalla completa pero si te das cuenta aquí están chico una chica vale y está obviamente encima con una chica y aquí atrás se está viendo que son como una sombra una un algo no algo un algo un algo claro todavía no se ha demostrado que dimax tiene una belleza al cantar impresionante espérate es que no me gustaría cortar pero es que tengo que cortar que belleza esos colores rojo totalmente naranja es que no me gustaría cortar pero es que tengo que cortar que belleza esos colores rojo totalmente es que perdón digo que esos tonos tan oscuros con ese rojo tan intenso es como significará la pasión de ahí de un amor su letra no pero te sigue y a lo mejor ya tú cambias de opinión por lo que es no no para mí es como un valle de ángeles pues sí es lo que yo siempre perdonarme porque es que yo estoy con de agua ya que no puedo es como un valle de ángeles para mí es lo que yo siempre dicho un valle de ángeles wow no te suena nada es que creo que sí eso te iba a decir ahora qué creo que el lugar me es un poco conocido te conozco pero por ejemplo si si venga vamos a seguir viendo a mí desde que vi este este videoclip a mí la chavala la cara me vuelve loco porque la chavala tiene una cara preciosa eh ahora se acerca más a la carita y todo ese rollo pero es que es preciosa la cara que tiene ella y ya como colores que ella baila y ya sabe lo que estamos hablando el bailar la danza es la interpretación y y y y encima hay ellos no pero había una persona y que tenía una máscara fin roja o blanca en maquillaje una pasada en una pasada y luego como ha caído de más del cielo como el ángel y tanto los vestuarios también yo creo que tiene una cromaticidad creo que se dice así espectacular es decir vamos en las alas blancas con la escenografía no sí y los colores también en sí porque le llaman más la atención un ángel celeste como en los dibujitos esa cosa claro este es el típico ángel que creo que es vamos que está enseñando algo de pasión es decir lo que significa pasión el amor y la pasión sigamos no si sigamos y 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 Cambio de voz Y es que lo he dado aquí Y digo, se creerá ella que es la chica La que canta Porque yo pensé, la primera vez que lo escuché Que del cambio este de voz A esta parecía una mujer El cambio tan brutal que hizo Y tú no miras Pero es él Es impresionante Pero tú cerras los ojos Y la primera vez que yo lo escuché Y digo, creía que cantaba con la chambalada esa Que era la protagonista Y digo, que es Dimar el que está cantando Que bonito Desde que estás viendo este sitio Se suena algo Es que yo creo que yo he estado en ese sitio Que puede ser sueños o algo Pero es que yo creo que estaba ahí Sigamos Sigamos Que belleza Qué voz Qué puntualidad Afinando Cómo nos cuesta a nosotros Llegar a los sitios Y muchas veces Apretamos Como se le suele Decía aquí en el pueblo Apretamos el culo Para que salga todo Y muchas veces Vamos con miedo Y él lo hace tan sencillo Que es una belleza En la vida Realmente Perdóname Aquí Quiero que sepa que vamos a ver Los ángeles No tienen sexo Ah no Ah no Es lo que yo siempre he creído No sé A ver Esto como Como los mitos jirgueros No tienen sexo O sea Para mi punto de vista Por eso Parece que es una orgía Y no lo ve Entiendo que te quiero decir Otros me van a decir ¿Cómo que no? Si veo una chica ángel O un chico ángel A mí siempre se supo De que no tenían sexo ¿Entiendes? A lo mejor los chicas ando Pero bueno Yo es la primera noticia que tengo No sabía nada de eso Yo es lo que yo una vez leí Ahora Que no sea Este escrito En otro lado Pero yo es que una vez lo leí Y no sé si en la Biblia O no sé si en otro sitio Yo la Biblia me la he leído Enterita Guau Lo que pasa es que no me acuerdo De muchas cosas Yo me la he leído Yo era monaguillo Ustedes tienen que poner En los comentarios A ver si ellos saben ¿No? A ver si nos echan una ayudita ¿Pensáis ustedes Que los ángeles Tienen sexo? No entre ellos No entre ellos Hostia Que me pague a mí Que me lo van a quitar Por decir esa palabra Ostras Bueno sigamos a la noche Si o no ¿Vale? ¿Cómo vas interpretando todo esto? Después que también estás leyendo Y todo ese rollo ¿Cómo lo estás interpretando Todo este videoclip? Pues mira Yo te hice una cosa Yo llevo Desde que empezó el videoclip Y he visto las plumas De las alas Llevo Vamos Todo este momento Con los pelos Como escarpias Bueno Pues ahora viene la parte crítica ¿La parte crítica? Es una cosa que yo me quedo un poquito grillado Que si Lo que viene del cielo De los fuegos ¿No? Es un mal No debería de venir el cielo Pienso yo Bueno Yo sé que En una película Una serie de películas No me acuerdo Era la Biblia La llamaban la Biblia Bajaba del cielo Unos seres Mandados por Dios Para Para que en la paz Reinará la tierra Perdón La paz ¿Entiendes? Y Y ahí estaban esos ángeles Eran piedras ¿Entiendes? Estoy mezclando Noel Con la Biblia Pero más o menos es igual ¿Sabes? Entonces Me has rayado eso un poquito Que vengan ¿Por qué? Porque viene ahora lo que te explico ¿Querías decir algo? Sí Que yo Lo identifico como Al ver el vídeo Y tal Y leer también la letra Pues como que es Un amor imposible Es decir Por eso Dimax En su letra Dice que los cisnes No pueden vivir separados Él no puede vivir separado De ese amor Yo me siento reflejada ¿Eh? Yo ya te lo dije Que me gustan estos temas Me encantan Ahí va esto Le estás cortando las alas Son ángeles caídos total Qué bueno Sí señor Figuemos El dolor De la separación Crece Es que la letra Es una pasada Es una pasada ¿Podemos? Sí Wow Mira De una alta De llora Le entró Le iban a cortar A ella Y a él Las alas Y él Es como Goku Te he hecho en el sitio Ya Vamos Ay que yo creo que sí Te lo digo Venga dímelo por favor Que me está haciendo sufrir Yo cuando lo supe Me pegué Que he chocado contra la pared Sí Dimax Vino A Río Tintuueva Es Río Tinto No me lo puedo creer Y yo tampoco me lo quería Cuando me lo pusieron En el comentario He apostado a un poco Un kilómetro de Dimax Jolín Para haberlo sabido Y haber ido Haber ido Haber ido Yo creo que si los hubieran sabido Ahí no se podía entrar Pero en lo que hay El sitio Bueno Hay cosas Por ejemplo Como la cara ¿Entiendes? Pero entre Lo del laguito Lo de las piedras Así Ahora Cuando vea una parte Que hay que hacer el final Te vas a dar cuenta Que es Río Tinto El sitio es súper precioso La verdad Tú lo conoces Y además Vamos a decir una anécdota De ese sitio Que el agua De ese sitio Del laguito que tiene No es de color blanca O sea No del laguito De todo Lo que es Río Tinto Es cobre Eran las minas De herrerías Río Tinto Y todo ese rollo Que son colores Minerales De los minerales Amarillo Verde ¿Entiendes? Pero eso es lo que a mí Me escamaba con ese laguito A no ser que vino Un camión cisterna Y ya la agua Ahí avante Claro Porque está muy clara ¿Por qué? Porque el agua De Río Tinto No es buena Meterse ahí Es tóxica Bueno Yo he metido alguna novia Más que otra Pero filitos ¿Entiendes? Hacer fotografías ahí Y no es malo Pero si te está Un buen rato ahí Si la bebes O si lo bebes Es muy malo Entonces Ahí habrán echado Un camión cisterna Ahí Es bastante Claro Porque es muy clara Es un dios Guau ¡Qué maquinote! ¿Por qué me gusta tanto Mario y Paz aquí con esto? ¿Por qué? Porque resulta que ella es Igual que yo Espontanidad No le importa nada ¿Por qué? Porque es lo que siente Totalmente Totalmente ¡Qué espectáculo de hombre! Escuchadme Vamos a terminar con este vídeo Le voy a poner otro Pequeño fragmento Pero antes Cuando terminé este vídeo Vas cantándonos algo ¿No, Mario Paz? Hombre, por supuesto La otra vez Te traje Para enseñarte Tus videoclips Tus cositas que hacías ¿Vale? Pero Ya luego después Pues ahora quiero que me cantes algo Cuando terminemos de escuchar esto Para mi público ¡Todo! ¡Ole! Muy bien dicho ¡Vámonos! Me da la sensación que he visto la bandera de España Hombre, no Hombre, no Es un color rojo y amarillo A lo mejor un guiño Por decir He venido a España Claro Que puede ser Es que estamos todos los Seguidores De De Dimax Todos los dreams Estamos deseando De que venga Un concierto aquí a España Sea donde sea Madrid, Barcelona Sí, por favor Donde sea Hay que Hay que recoger firma Tiene que venir a España Por favor Por favor Tengo que ir todos ¡Aro! Una pancarta gigantesca De Dimax Esta es tu casa, De Dimax Mira, esta parte, ¿Ve? Es que es Río Tito, tío El amor de los cisnes cansados Mira, poquitita, mi niña que está llorando No, pero me da mucho sentimiento Ya no voy a ver el video mejor que sí Claro No, pero... No, pero es que yo sé que soy muy sentía en el amor Pues estos temas de amor así Que son incomprendidos Que son difíciles Pues... Te toca la patata Me tocan el corazoncito Terminamos, ¿Vale? Sí Qué pasada, ¿Eh? Qué pasada Bravo, bravísimo Qué bueno ¿Te parece el video aquí? Es espectacular Es muy bonito Es muy bonito Es muy bonito Yo ojalá tuvieras tiempo tú para poder coger Y para parte como yo me empaparte como yo me empaco muchas veces Que antes Pues lo que yo hacía era ver el video con ellos Con los seguidores del canal Entonces yo había videos que yo sabía que se había subido Pero yo no quería verlos sin ellos O sin ellas ¿Entiendes? Entonces yo es lo que hago yo Si no hay un video y lo estreno Sin verlo no lo hago O sea, yo lo hago que yo no lo haya visto Para que me vale a mí verlo primero Y hacer una reacción Hombre, claro Sí, conozco el tema Entonces sí Pero, ¿Entiendes? Bueno, Rubi Te voy a hacer una encerrona Me voy a cantar algo Venga, vale, vamos ¿Qué me vas a cantar? A ver Pues... Venga, voy a cantarte un poquito de La Llorona Que es una canción muy especial para mí Hostia, La Llorona Bueno, sí Sí Te iba a decir Coco Pero realmente esa canción viene de muchos años atrás La mujer, no me acuerdo Era la de las cejas de Gordotel No me acuerdo Bueno, da igual No sé, no sé Yo la escuché por primera vez por Rafael Una vez Hace un montón de años Pero la han cantado ya infinidad de gente Y tú Hazlo a tu manera, a tu estilo Y te separo un poquito el micro ¿Vale? Aunque tú no te escuches con el micro Se va a escuchar bien Vale Y... Para ellos, para ellas Maripaz, Rubi González O sea que quieras Os voy a cantar un cachito, ¿vale? Espero que os guste mucho Dadle a me gusta si os gusta Y comentad Venga Todos me dicen el negro Y orona, negro Pero cariñoso Todos me dicen el negro Y orona, negro Pero cariñoso Yo soy como el chile verde Llorona, picante Pero sabroso Yo soy como el chile verde Llorona, picante Pero sabroso Ay, de mí llorona Llorona, llorona Llévame al río Ay, de mí llorona Llorona, llorona Llorona, llorona Llévame al río Hay muertos Que no hacen ruido Llorona Y es más Triste es su pena Tápame Tápame Con tu rebozo Llorona Llorona Porque Eddie Max Vale Vamos a poner solamente Un fragmento Un fragmento De Una canción En directo Ajá Te lo voy a poner Porque La mitad Porque hay una parte En el cual Él hace un gesto Para Perfeccionar Lo que tiene que hacer Ajá Ajá Cerquita ahora Cuando vaya a cantar Te alejas ¿Ahora? ¿Te escuchas? Sí Vale Entonces Vamos a hacer Escuchar esto En directo ¿Vale? Guau Vale Que guay Eso que te graben Con los móviles Cantando Y todo Es un sueño Es un sueño Eso es un sueño Tanta gente Ahí Sí Mira el gesto Que está haciendo Él estaba cantando Sin pinganillo Ajá Vale Se lo pone Porque Lo que va a hacer Él Yo todavía No lo he escuchado De nadie En fin A ver Hay gente que lo hace Pero con la perfección Que él lo hace Yo no lo he escuchado todavía En mi vida Dimangue es un dios Dimangue es un dios Pero Es que esto Es perfecto ¿No? ¿Preparada? Sí ¿Preparada? Sí Sí Nací preparada Ahí va Vuelve Vuelve No lo he escuchado Vuelve Guaytono No lo he escuchado No lo he escuchado No lo he escuchado ah con esto también te emocionas? si hombre te emocionas? pues es algo más tope y más sorprendente más top? más todavía ahí va eh, ahí va morí morí, morí no me lo puedo creer, eso es imposible efecto sirvido, efecto sirena eso es imposible, eso es súper complicado de verdad que dice, toma mira, que lo tiene, el regalo ay, ¿dónde estoy? en los que lo aprecian mucho porque tengan cascos puestos, que es una pasada hay una persona que está sirvando antes o después, no sé, creo que es antes porque, y ahí se nota, es que es un efecto sirvido hay uno que está sirvando como diciendo, te quiero, guapo, ¿qué? pero se escucha un sirvido y luego se escucha a él haciendo ese sirvido es una pasada, no puedo decir otra cosa, mira y yo dale ya y con que en tranquilidad vuelva al sitio mira, mira mira, mira ¿ha escuchado el sirvido? ¿ha escuchado el sirvido de esa persona atrás? ¿lo has podido escuchar? mira, aquí está y ha hecho el mismo sirvido que él en la voz madre mía entonces, creo que los que le ayudan a trabajar a ver, él nació con esa magia ya está, él está tocado por una varita a ser una de las mejores voces del mundo sí, y a ver si no la mejor exacto entonces, ¿qué es lo que pasa? si se puede yo creo que los expertos los expertos han podido decir si se puede hacer esto decir, ibar con la garganta porque todo sale de aquí de la cuerda vocal es aire que salgamos salgamos de ahí yo creo que todos ahora han dicho si puede un artista llegar a hacer esto de la garganta los pulmones las cuerdas vocales puede ser también que podamos hacer esto y él lo ha conseguido hay gente que yo sé que lo hacen porque tiene una capacidad vocal impresionante pero con esa limpieza en un concierto es imposible para mí íbamos en directo es impresionante vamos a terminar con esto yo desde aquí Dimax te propongo que vengas a España para ser mi marido de aquí a Gaku que es el que estoy poniendo en el vídeo no le he pedido permiso pero que espero que no se moleste por haber cogido en el vídeo y ponerlo para poder despedirnos que me da pena pero nos podemos llevar a horas pero totalmente hay que hacer cositas ¿vale? me gustaría que los otros días te escuché porque vamos a ver ella estuvo Maripaz estuvo en Operación Triunfo en los castings en los castings ¿vale? entonces llegaste a pasar la primera ronda ¿no? sí y luego en la segunda ronda no la pasé yo sinceramente había solamente habido uno o dos personas y yo creía que Maripaz iba a pasar pero eso es cuestión de no sé de lo que busquen ¿entiendes? entonces yo te escuché y escuché un tema que me llamó mucho la atención y quería que me cantara una pinceladita para despedirnos de todo el público de todos los suscriptores que era un tema de Freddie Mercury oh sí ese nunca llegó a salir ¿no? no nunca llegó a salir pero entonces no lo escuché yo porque te mandé un audio cantándotelo ah es verdad fuiste el primero que lo escuchó he tenido un lapsus lo ves que aquí no aquí no cortamos y digo aquí se hubiera cortado y digo ella que está diciendo yo lo escuché aquí se dice lo que es tuvo un lapsus y ya está me gustaría que cantara esa piececita para ellos porque ese tema lo interpretó Dimax obviamente no te voy a comparar con otro pero realmente tú lo hiciste muy guay a lo tuyo y eso es lo que me gustaría que lo hiciera vale ¿te apetece? claro pues con esto después de ella cantar nos vamos a despedir ¿vale? así que disfrutemos un poquito un poquito de la voz de Maripá Rubi González cuando quiera gracias con aire en este espacio donde estamos viviendo Abandoned places I guess We know the score On And on Does anybody know What we are living for Another Hero Another Mindless crime Behind the curtain In the pantomime Hold the line Hold the line Does anybody know What we are looking for The show must go on The show must go on The show must go on Yeah Inside My heart is breaking My makeup may be flaky But my smile Still The show Wow Wow A ver Es lo que hemos dicho Ella puede subir más alto Y además Él solamente quiere una pincelada Y luego encima que está sentada Es... Bueno, ella ha venido a mi casa A las 9 y media de la mañana Son... Obviamente son las 11 y 18 Que estamos grabando esto Por la mañana cuesta trabajo cantar Las cosas como son Bueno A mí sí Recién levantado Es muy difícil Y luego encima Ella lo bueno que tiene Que lo mete esos Como... Como se le puede decir En la voz rajada esa Sí Como... Hazme una demostración pequeñita Eso me mola mucho de ella ¿Sabes? La oscuridad tan guapa Tan soul Que le mete a ella Es una pasada Y que Maripaz Desde aquí Muchísimas gracias Por haber Hecho que... Que aunque sea una persona Aunque sea una persona Que yo haya contagiado De... De... Y más... Ya para mí es un triunfo Así que muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti Por invitarme aquí Que siempre es un placer Lolo Lolo es un gran amigo mío Y siempre es un placer De hacer cositas así Para vosotros Que es lo importante Que os guste Lolo, Manuel Hernández 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 para ver el canal Y nada Pues hasta aquí Nos despedimos Muchísimas gracias Que todavía tiene la lagrimita ahí pegadita Y... Tiqui, tiqui, tiqui Tiqui, tiqui Tiqui, tiqui Ella es única Y nada Pues hasta aquí el vídeo de hoy Muchísimas gracias Dale un like Que nunca viene mal Suscríbete al canal Unirse al canal Para atraer a personas cantantes Bueno como ella Y hasta aquí el vídeo de hoy Hasta la próxima Chao, chao